El Grupo Cinco Para Buenos Aires, Argentina En el Teatro Blan Rex Te canta, canta Grupo Cinco Así, así Cuando a la luz de tus ojos Y aún alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estabas queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis adentro Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Como dices Por mi amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Y como dice el toro Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Y para, para, para bailar y gozar El Grupo Cinco te canta Así Y donde están las mujeres Y las solteras arriba Y abajo Y abajo Y todos algunos con las manos para arriba San, 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 san 45 años contigo Grupo Cinco Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¿Quién lo canta? Grupo Cinco No se puede morir de amor 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 Gracias.